arranca la segunda parte algo ha visto el técnico visitante Mario porque en el próximo Silvato se detiene el juego y hay cambio en la visita se viene y le va a pegar es un zapatazo así como reacción del público parece que si algo malo hubo en este equipo todo es responsabilidad de este jugador acá, o son todos culpables o son todos fenómenos no lo pueden silbar de esta manera ahí de cabeza la pelota del compañero Neymar Adriano levanta en la bocha buscando Luisito Suárez Cristiano Ronaldo el árbitro marca la falta hará algo más ha sacado tarjeta amarilla el árbitro hay que dejarlos tranquilos también son humanos, se equivocan, ¿no? sí, pero no era merecida esa tarjeta Marito deja la pierna estirada hay contacto a mí me parece claro el árbitro estuvo bien no se equivocó para nada y el arquero lo para la verdad que está mejorando Toni Kroos ha recuperado la pelota y en suena de peligro le metió comba Luisito Suárez balón para Karim Benzema buena la entrada la pelota queda ahí Adriano busca un carril para afuera balón para Karim Benzema Lionel Messi Luisito Suárez el silbato del árbitro detiene todo y fuera de juego Gerard Piqué ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón se mantiene en pie estuvo puede ser un buen tiro libre muy cerca se va la pelota en ese tiro libre me habían engañado mis ojos pensé que estaba dentro gran visión defensiva para anticipar esa pelota le pega ahí se queda lamentándose de la oportunidad perdida Neymar ahora Jordi Alba ha sido extremadamente eficiente en las entradas balón para Karim Benzema enorme reflejo del arquero y ha pegado un zapatoso los dos queriendo quedarse con la posesión del balón y ahora ahora que va a hacer el árbitro se abre desde ahí le va a pegar le pega gol un gol para creer que se puede balón para Karim Benzema Tony Kroos Adriano balón para Karim Benzema no se había alquilado pelota de Dani Alves levanta la bocha buscando a Luisito Suárez se ha jugado mucho en la entrada al balón sale disparado el árbitro deja correr bien la jugada y fue la decisión acertada y le pega un bomboso vaya chanfle que le metió a la pelota no pensé que íbamos a llegar a esto quedarnos sin palabras con la jornada que ha tenido el arquero es raro pero bueno a veces toca fallar y vaya si ha fallado hoy cae otro gol y este partido es totalmente desequilibrado balón para Karim Benzema Cristiano Ronaldo levanta la bocha buscando a Luisito Suárez buen disparo esa pelota se estrella en el traveseño buen disparo Orsoy bien señalado claro que sí pierde el control del balón ahí lo tiene ahí lo tiene se abre el paso y puede ser una oportunidad esta pelota es penal sin duda que no se puede ser Un disparo muy abierto Qué mal le pegó Lo que ha de estar pasando Por la mente de este chico Lo que ha desperdiciado Yo no sé si puso mal el pie de apoyo Pero lo que fue la pegada Desastrosa Neymar Buena carga La tiene Carlet Bale Le va a pegar desde ahí El árbitro que señala Que ha terminado este encuentro 4-1